Más cordial bienvenida a la galería Ryoichi Jignay del Centro Cultural Peruano-Japonés. El día de hoy realizaremos la inauguración de la exposición El Mago del Color de Enrique Galdón Rivas, pintura desde el año 68 a 2018. Antes de pensar, por favor, les pedimos silenciar, apagar sus celulares para no interrumpir con la ceremonia. Gracias. Enrique Galdón Rivas realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes, de donde egresó en 1959 con medalla de oro. Pertenece justamente a la promoción de oro. En 1961 viajó a Brasil gracias a una beca otorgada por el gobierno de ese país. En 1967 se hizo acreedor de la beca que lo llevó a la Argentina, de donde se trasladó a Río de Janeiro y Nueva York, para seguir la especialización en técnicas de grabado. Como docente ha ejercido en el Instituto Art Center desde el año 1960 al año 62, y en La, en Zabal, 1968-1990, donde ejercía el cargo de director de investigación al momento de su retiro. En 1995 fue nombrado profesor emérito de esa casa de estudios por su extraordinaria trayectoria y reconocimiento internacional. Ha recibido numerosos premios, entre los que destacan el Premio Municipalidad de Lima y el Premio Nacional Ignacio Merino, del año 60, y el primer premio Goof and South American Stewardship, del año 66, el primer premio del Salón Sequicentenario, de 1971, entre más de 30 distinciones. Ha expuesto en varias oportunidades, en forma individual y colectiva, en el Perú, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, México, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Suiza, Gran Bretaña, Holanda, Alemania y China. Ha representado al Perú en las Bienales de la Juventud de París, en el año 59, en el año 61 y 1965, y en las Bienales de Sao Paulo, de Brasil, la sexta, séptima, la número octava del año 61, 63, 65. también hay una que no la pongo nunca en la 16 y se hizo después así mismo en el quinto salón de Valencia, España en el año 63 en la segunda Bienal Americana de Arte de Córdoba Argentina en el año 64 en la Bienal de Quita, Ecuador en el año 68 el premio Códex Buenos Aires 1972 la segunda y tercera Bienal de Grabado Puerto Rico 1972-1974 la primera Bienal de Trujillo en Perú en 1983 el premio Crisol Colón en el año 84 Salón Valentino Turín en el año 88 Bienal de Viborno Italia en el año 92 Arte Expo Internacional Nueva York en el año 2000 Latinoamerican Fine Art en la Haya en el año 2005 y en las Bienales de Beijing en China en el año 2010 y 2017 entonces para iniciar con las primeras palabras del día de hoy invitamos al señor Eduardo Yanagura presidente de la Asociación Peruano-Japonesa para dar una palabra de mi vida Buenas tardes Aplausos 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 1968 al 2018 el maestro Enrique Galdós Rivas y entonces tuve que leer todos los premios que recibió el señor Galdós impresionante el señor Galdós porque todo lo que acaba de comentar lo tengo también escrito pero los perraminos que usted ha recibido son pues trascendentales y lo que yo le puedo decir con todo lo que he leído y la participación los premios que usted ha tenido son formidables entonces yo creo que lo más fundamental es que en el momento que todos vemos acá hemos notado que sus obras son pues obras ya que nosotros conocemos específicamente sus pinturas tienen un color un griego es lo que nosotros tenemos que ver en el momento que he entrado la impresión que uno tiene sobre la pintura del señor Galdós y eso es lo que verdaderamente nos complace a nosotros todos los que estamos hoy día acá para ver las pinturas del señor Galdós y en nombre de la asociación peruano japonesa es sumamente rato presentar en nuestra galería de arte la exposición titulada el mago del color pintura pintura 1968 2018 del maestro Enrique Galdós Rivas miembro de la denominada promoción de oro Ustedes saben que en la época en que estuvo el señor Galdós era una época en la cual los pintores escultores todos eran famosos en esa época era era muy difícil estar ingresar a la escuela nacional de bellas artes y lo integraban entre ellos notables artistas nosotros en la en la comunidad Nique tenemos también en esa época a nuestra recordada Tilsa Chile y y Tilsa pues nosotros es una eminencia en la pintura y el doctor de la luz mire en esa en esa promoción tan brillante tantos pintores de renombre entonces este hoy día no sé enorgullece de sobremanera que el maestro el maestro Galdós celebre con esta muestra 66 años de artista que cumple esta noche de una prolífica trayectoria artística trayectoria en donde obtuvo además numerosos premios y reconocimientos la misión de la asociación peruano-japonesa es la de contribuir de manera activa al desarrollo del país y a través de su centro cultural de gano-japonés promueve la cultura en general poniéndola al alcance de las personas interesadas en cultivar en cultivar el espíritu nosotros todos sabemos que el señor Galdós ha sido profesor en la escuela de Villas Artes los premios ya no les quiero decir porque ya lo dijo en un principio pero casi al último recibió la medalla de honor Daniel Hernández máxima condecoración institucional en la escuela de Villas Artes por contribuir al arte y la cultura de nuestro país esta exposición empieza hoy hasta el 31 de julio vamos a nosotros a tengo que retornar nuevamente para ver las pinturas muy bonitas como les decía el brillo que tiene el color es uno de los puntos fundamentales en estas pinturas felicitamos al departamento de cultura por organizar esta posición en nuestras instalaciones conjuntamente con el curador el señor Juan Peralta de Ríos y agradecemos al maestro Enrique Galdós Rivas a quien felicitamos hoy es su cumpleaños la verdad hoy día ha sido un día un día pues esprendoroso tanto las exhibiciones y el cumpleaños del señor Galdós señor Galdós muchas gracias por permitirnos compartir sus trabajos con un público que estamos seguros se le deleitarán con sus obras muchas gracias arreglo a todos los demás a continuación invitamos al señor Juan Peralta curador de la exposición que nos dirigirá unas palabras señores y señores muy buenas noches miembros de la asociación pero no japonesa maestro Galdós Rivas Marta y amigos todos veo algunas caras conocidas por ahí ya nos daremos el abrazo personalmente bueno realmente para mí es un honor haber trabajado al lado del maestro Galdós Rivas y la verdad que ha sido un trabajo bastante peculiar divertido y digo divertido porque es el carácter justamente del artista que lo caracteriza y hace que digamos su trabajo o sea se refleja a través del trabajo del maestro donde hay una especie de divertimento dentro de dentro del proceso creativo y que refleja digamos el espíritu de él sin dejar de ser serio sin dejar de ser profundo el trabajo que hemos realizado de manera conjunta la verdad que me ponen como curador pero en realidad es un trabajo que hemos hecho de manera como equipo digamos con Enrique con Marta con Kimi y todo en favor y en pro de que finalmente se logre esta exposición estoy muy contento con lo que se ha logrado creo que es un panorama realmente lo que ustedes pueden ver en esta sala de exposiciones a pesar de de ser una una exposición bastante selectiva puesto que el tamaño de la sala un poco digamos reduce o nos ajusta a esto y creo yo que nos permite ver de una manera los tránsitos o las diferentes etapas del maestro las exploraciones no solamente compositivas referenciales en torno a digamos a los hitos o los movimientos artísticos referenciales geometría astracción etcétera sino también su trabajo en tanto al manejo del color que es justamente con lo que se ha caracterizado como artista en lo cual es el título del mago del color que siempre se ganó digamos ese título digamos como reconocimiento de su trabajo y su peculiaridad dicho ese paso nada muchas gracias por acompañarnos y espero que disfruten la exposición y estaremos viéndonos en la presentación del catálogo y en la visita guía que haremos conjuntamente con el maestro muchas gracias a continuación tenemos a nuestro invitado de honor el cual nos nos reúne hoy día al maestro Enrique Galdós Rivas el mago del color por lo que nos ha gustado gracias gracias primero buenas noches a todos bienvenidos a esta humilde ceremonia del artista Galdós señor presidente don Eduardo ya nabura de esta importante asociación que hoy día nos acoge señorita Miyuki Ikejo directora de cultura de la asociación queridos colegas y amigos y público en general muy agradecido por su presencia le da calor a esta a esta exposición y hace muchos años que tuve algunas frases que hasta ahora las conservo y yo siempre decía la verdadera crítica no es aquel que escribe unas palabras ni que preguna tampoco porque son sencillamente pueden ser buenas o pueden ser falsas la verdadera crítica para mí es el tiempo y es el público de los cuales me siento muy agradecido como dijo el señor Eduardo 66 años de actividad me han hecho que efectivamente se cumpla esta esta frase es este ideal y más aún en este semestre he tenido la suerte de hacer una actividad que me recuerda a mi juventud cuando empecé a mis primeros pasos después de dejar las vías artes me propuse trabajar con ahínco con fe y era una verdadera aventura dedicarse al arte porque a veces no rinde o no rendía para mí pero después de fuerza y entonces tengo unas anécdotas que por ejemplo el año 60 que egresé y el 50 y medio el 60 que me hice el pintor dije si esto en un año no progrese tendré que retirarme porque me gustaba siempre tener en mi bolsillo un billetito y hice unos esfuerzos que son anedóticas estas palabras ese año gané todos los premios y mis amigos me decían deja pues hoy para nosotros premios y después se fue ampliando ya en Brasil gané una mención honrosa en Argentina gané un premio y esas cosas me dieron más fe más fuerza y comencé a viajar por el mundo me arriesgaba a estas certámenes siempre nombraban a pintores para representar Perú pero la otra era ir y ese era mi hobby viajar enterarme relacionarme y ahí debo pues que he tenido una vida bastante amplia que ha dado sus resultados porque por ejemplo en este semestre he recibido dos especies de críticas extranjeras ahora si las creo porque son extranjeras pero en el caso las creo porque me conocen entonces como extranjeras y no son críticas son estudios son estudiadoras del arte y bueno hablan bastante de mí eso me me alegra y digo también lo que yo pensaba nosotros no tenemos alcanza internacional ¿por qué? no por la calidad sino porque no hay promoción no se conoce nada de Perú en arte he estado con mi hija Marta la otra vez en una ciudad de Canadá que no me acuerdo el nombre Montreal y vivimos en un museo hay un museo ahí con ciertas ayudas creo de Francia y yo le decía a mi hija mira acá hay unos cuantos pintores que conmigo han expuesto en las finales de 61 63 65 y ya están aquí como pintores representando al mundo en grandes museos y este humilde servidor y mucho peor nosotros no estamos todavía ni en la puerta acá es un país de buenos pintores ahí están los ancestros de nuestros antepasados como han trabajado muy lindo y ahora son admirados por el mundo y nosotros también los modelos también pero cuanta esa promoción que ojalá un día se cumple antes que me vaya a poner al cielo estas estas este especie de de historia de estas personas europeas una es de romanía otra es de suiza de Italia que tengo un amigo por ahí italiano y una es de suiza bueno los cuadros como dijo aquí el amigo Peralta efectivamente son cuadros que parecen que fueran juguetes les pongo lo que soy yo en la vida la alegría la gracia el talento y todo eso le echo es como una ensalada que en vez de echarle vinagre le echo vino bueno así como ríen la gente siempre aquellos amigos que van a visitarme todos salen ririéndose y le digo eso por eso que mi pintura es así porque es el reflejo de mi carácter bueno algunos también tendrán que criticarnos pero ahí estamos que más podría decirles tengo para andar mucho pero lo voy a cansar lo voy a cansar lo uno que le puedo decir que cuando me viajé a Europa estaba un poco delicado le ponía en la galería Ateneo de Madrid así que tuve que buscarme un buen secretario que fue mi hijo y me ayudó vino acá hice otra muestra en Santiago de Chile también fue él igual pasa con mi hija Marta que también quiere seguir los pasos de cantante ojalá y de muchas cosas más porque ella fue preocupada por los estudios del arte y entonces con ella también he recorrido justamente Montreal China Beijing este Shanghái y espero que por el intervío de acá de los amigos de la asociación me acuerdan a Japón bueno yo soy muy hablador nunca he cercido pero yo creo que ya es la hora entonces más bien yo soy producto de la escuela de la ciudad de las artes que ha producido los mejores pintores del Perú y que está cumpliendo su centenario con la cual yo quisiera darle un fuerte aplauso a esta ciudad nuevamente muy agradecido y sin querer ya se ha programado para el once de este mes un recital de canciones porque también las canciones me han acompañado en mi vida me ha gustado cantar siempre y siempre he cantado donde he viajado entonces este es un recuento un poco sintético por el cuento de todo lo que he cantado como también esta muestra viene a ser no sé qué parte de mi vida que he pintado más de las mil obras y con esto ya más o menos creo que he pasado las cien exposiciones individuales cosa que lo que hizo alguien que habló de mi currículo efectivamente me empecé yo sabe que el disco tanto pues esto puede ser ya inclusive muchas cosas yo no las pongo porque ya parece mentira pero por más que hablo mentira no me va a hacer la nariz pero si no está muchas gracias para cerrar con la ceremonia vamos a hacer un brinque de honor y vamos a invitar a la señorita Miyuki Kejo directora del departamento de cultura para que nos brinda la palabra muy buenas noches tengan todos ustedes y las saben como wow la verdad que para nosotros es todo un orgullo contar con esta exposición y hacerle un homenaje aquí al maestro Carlos Rivas nosotros el año como ustedes todos saben nosotros hemos cumplido 50 años de difusión cultural y dentro de las cosas que nosotros decíamos vamos a comenzar también a difundir y promocionar lo que es el talento el talento de los jóvenes pero me da mucho gusto de que el día de hoy no solamente aquí no solamente este centro cultural sirve para promocionar a los nuevos talentos sino también para difundir al talento como aquí tenemos al maestro este la verdad que para nosotros es un orgullo de que pueda confluir que nosotros seamos un centro cultural en el cual se pueda confluir generaciones porque esto quiere decir que estamos el maestro nos está dando una línea un camino en la cual los nuevos talentos se puedan inspirar en el maestro y que gusto poder nosotros disfrutar en este día también muy especial porque es el cumpleaños del maestro así que vamos a poder también compartir con él y tenerlo aquí y disfrutar de sus cumpleaños así que yo no quiero cansarlos porque yo creo que todo el mundo en este día va a querer compartir con el maestro así que no quiero cansarlos y quiero que por favor todos me acompañen quiero que ya todos me acompañen ¿sí? ¿Cuánto? 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 ¿Sí? Bueno entonces por favor todos un agradecimiento y muchas felicidades y que nos siga usted estando con sus colores ¡Salud! ¡Campai! 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 Agradecemos la participación de los asistentes el día de hoy y comentarles que la muestra permanece hasta el día 31 de julio igualmente invitarlos al coloquio de la exposición con la participación del curador de la exposición el señor Juan Perarta la señorita Nanda Leonardini historiadora de arte y también del maestro Enrique Galo Rivas que además presentará su disco Canciones de Recuerdo la cita es el próximo miércoles 11 de julio a las 7 y 30 en el autor Ignite Centro Cultural Peruano Japonés por su atención muy buenas noches y disfruten de la muestra pasamos una foto por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!